Uy, 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 Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo Entraste al baile sola, la vista tu la descontrolas Moviendo como tu no hay otra, mi corazón se me explota Entraste al baile sola, la vista tu la descontrolas Moviendo como tu no hay otra, mi corazón se me explota Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Mano, te vas, baila en la soca, tu boca y mi boca Besando, nos toca lo más que te gusta Busca pa' que tú te luzcas, me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir como lo nuestro se juntan Música que siga, que siga Música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente Más beba, más te entrega y te pega pa' sentirlo más Te vas, no me dices nada, que pasa que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada, que pasa que ya no te veo No te veo Adiós, bye bye, te fuiste mamita dime que es la que hay Ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai Decidiste perder después, boom, bye bye La vida que yo llevo no te gusta La farándula, la película Recógete conmigo y vamos a viajar Vamos a cruzar el mar Vamos a salir del caribe Véngale el charco, montarte en barco Me tiene como rifle de asalto Chambiagua esperando el blanco Unos tragos embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Buscando sin poderte encontrar Soñando con volverte a tocar Muero de pena porque no estás Pa' toda la noche yo poderte azotar Y como antes yo a hacerte mía Pa' que tú pidas todo lo que pedía Que por la noche y por el día A ti te cojo y te da una encendía Vuelve que Te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Vuelve que Te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Te va, no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te va, no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te va, no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te va, no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te va, no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te veo Te va, no me dice nada 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 ¡Gracias!